Pero entonces, por eso hablando en este sentido, es muy importante saber estos tres claves que debemos empezar a... Bueno, realmente son cuatro. Que son las claves del avatar maestro para sobrellevar la vida en el holograma y poderte ir del holograma también. Porque como dijimos la vez pasada, paríte del videojuego del simulador. Necesitas el cuerpo, es el transporte. Pero necesitas cambiarlo de frecuencia, no con esta frecuencia densa, porque lo simil atrae lo simil. Si sigues en lo denso, te va a anclar lo denso. Entonces, por eso, ¿qué? Hacerlo más útil. Y para ello lo tenemos que depurar. Entre más depurado y pulido esté tu espejo, porque somos un espejo, somos seres de cristal. Somos seres de una alta conducción energética a base de cristales de cuarzo. Y, pues, lo tenemos que quitar todo ese carbón, todo ese... ¿Cuál es el residuo del carbón? Ojin se llama, ¿no? Ojin. ¿A qué te suena? El ojim. El ojim. O sea que desde ahí viene todo el control de estos ojim que vienen a controlar con el mundo de la electricidad y el carbón para densificarte. Entonces, el proceso de depurar al cuerpo comienza, pues, saliéndonos de todo el mundo tóxico, de ser omnívoros, desde la alimentación hablando, pasando por la etiqueta de... Estas son etiquetas para que nos entendamos, no son un fin, otra vez, como empezamos. Son el medio, porque la gente, reitero, se pierde en la forma y son las formas para transitar. Entonces, el mundo omnívoro, zombie, pasar al vegetarianismo, después ser vegano, crudivegano, frugívoro, liquidariano, ¿no? O sea, después ya puros líquidos. Una dieta líquida, por decirlo. Pero es un proceso muy individual de cada uno, que tengan bien en cuenta esto. Es un proceso transitorio, paso a paso. No es de que de la noche a la mañana lo tengas que hacer. Por eso estoy diciendo, es el nivel avatar maestro. Que cada quien llega por su propio mérito. Nadie te regala nada, nadie va a venir a salvarte. Ni hay algo que hagas esta cosa y lo vas a hacer. O que vayas a estudiar a un lugar y te den un título. No, no. Aquí tu propio mérito y tu propia voluntad. Y sobre todo tu compromiso contigo. Entonces, el compromiso del camino de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Es una alegoría de la serpiente que tiene una forma de onda transversal que decanta y mueve. La electricidad, la forma de onda dual, sinozoidal, positiva, negativa. Toda serpiente en el planeta simboliza una forma de onda, ya para que lo sepan. Entonces, al ponerle plumas, es símbolo de elevación. La serpiente también, ¿por qué le pusieron? Porque se arrastra. Lo que se arrastra, lo que está abajo, lo que repta y tiene visión limitada a ras de piso. Entonces, al ponerle plumas, se eleva, la cambias y ya es otra cosa. Eso es una metáfora, no es una alegoría. No estamos aquí idolatrando a nadie, ni tenemos los símbolos como, oh, Quetzalcóatl, el dios. No es cierto. Son premisas falaces que nos han metido para confundirnos. Entonces, en ese aspecto, para llegar ahí en el camino de seguir el camino de la serpiente emplumada, no es adorar a un dios, ni a los reptilianos, ni a los alcontes, ni dar tu energía. No, no se confundan. Es esto. Es tu compromiso contigo de la transformación. Entonces, para llegar a ese punto ya y empezar a cambiar el cuerpo de frecuencia, porque esto es real, no estamos hablando de una conjetura, de una hipótesis o de un cuentito metafórico. Es real. De entrada, ¿yo por qué lo estoy diciendo? Porque lo estoy practicando y yo no soy el único. Ya son muchos en el planeta que hemos empezado a hacerlo y que, aparte, las culturas antiguas lo dejaron especificado y que nos dejaron las claves y los mapas para empezarlo a hacer. Muchos de las culturas antiguas, sobre todo los mayas, los hopis, keros, de este continente, de Amaruca. Curiosamente, Amaruca viene de Amaru, en lengua runasímida, allá de Perú, que significa el dragón. Amaruca significa la tierra de la serpiente emplumada, el dragón. ¿Por qué? Porque es esa transformación. Están diciendo eso. Regresamos a lo mismo. Son alegorías. Pero es que esto tiene que ser sí o sí. O sea, este camino de autotransferción tiene que ser así. Entonces, ahora ya voy a decir las cuatro claves del avatar maestro. Que sí nos va a tomar un buen tiempo, como dije a la vez pasada. Yo siento para salir de esta matrix, viendo cómo son los procesos de desintoxicación, mínimo vamos a requerir estar 200 años. Pero con calidad, no como un viejo decrépito. Porque con esto reviertes, ya no envejeces, con estas técnicas que voy a hacer decir. Ya no envejeces y estás como un chico de 40 años. Y digo chico porque para 40 años en nuestra sociedad, zombies es un viejo, pero están locos. 40 años tobas. Imagínate, si puedes vivir mucho, eres atemporal. Y hablando en ese sentido, 200 años, entonces ni siquiera es la mitad de tu vida, ¿no? Y puedes estar como un ser de 40 años, mantenerte ahí. Y hasta inclusive hasta menos, hasta de 30, ¿no? Por el tipo de vida que llevamos. 30, 40, así estás. Porque los 30 y los 40 para mí es la mejor etapa de la vida en este sentido. Porque ya no eres un crío, ni eres un niñato, no eres un adolescente, ni un jovencillo tonto. Ni eres un viejo, ¿no? Que ya no tiene energía. Estás en tu punto. Entonces, ahí es donde debemos mantenerlos. Entonces, llegar a esa edad de esa manera. Pero para eso, ¿tú crees que con el estilo de vida que lleva el ser humano va a poder? Olvídalo. Entonces, para eso hay que hacer este toma de conciencia. Y no nada más con cositas de geometría sagrada. Es que vamos a lo mismo. Ay, es que si ya tengo esto, la tal y tal. No, no, no. Esto hay que ser un compromiso muy fuerte de cambio de vida. Y de empezar a hacer esta transformación. Entonces, cuando pasas todas esas etiquetas que te dije, ya se empieza a la siguiente etapa. Que es dejar de comer para siempre. Dejar de beber para siempre. Y aquí está el secreto de secretos. Estas últimas dos. Que son un poquito las más difíciles. Que es dejar de dormir para siempre. Y dejar de respirar para siempre. Que al principio ahorita te va a volar la cabeza. Y vas a decir, ¿cómo? No, no, eso que eso no me lo enseñaron en la escuela. Y eso es imposible. Yo quiero seguir comiendo. Y es la vida y la bebida. Pero, ¿qué puede decir la gente? Te compro las dos primeras. Pero las otras, ¿cómo? Si necesitamos dormir. El sueño es reparador. El sueño es lo mejor. Descansamos. Y la respiración, pues sí. O sea, necesitamos respirar, ¿no? Y, pero a ver, es que son estados de conciencia y niveles de frecuencia que cada uno va pasando. Pero ya que lo bonito de esta era en la que estamos viviendo es que ya se está desvelando esta información. Entonces vamos a empezar a ponerla a la palestra. Pero vamos a explicarla cómo se hace y cómo se llega. No es de que mañana ya dejes de hacer todo eso si todavía vives en un mundo omnívoro, por ejemplo. Eso es imposible. Pero ya que sepas hasta dónde debemos regresar a ser, porque todo esto ya lo hacíamos antes. No es nada nuevo. O sea, ya estamos ahí. Lo que hay que hacer es quitar los excesos. Pero el ser humano ya vive, o sea, es amortal, o sea, que no muere. Produce agua endógena y aparte toda la mente está llena de agua, por eso no debes de beber. No necesitas beber. No necesitas meter ningún tipo de comida porque eres una batería autorrecargable. Y como eres autorrecargable, tampoco necesitas beber. Y aquí está una de las cosas muy importantes. El dormir es lo que nos está envejeciendo y nos está deteriorando. ¿Por qué? Porque al dormir reseteas la máquina todo el tiempo. Entonces estás en un círculo vicioso. Es como una computadora. Entre más la estés apagando y prendiendo, la vas desgastando. Igual que el coche. Entre más lo apagues y lo prendes, lo apagues, se desgasta el motor. Aparte, obvio, del uso, ¿no? Y del uso, no debido. En este sentido, si de por sí nuestro transporte no está con un uso debido. Si tu coche funciona a gasolina y le metes diésel, pues lo vas a tronar. Entonces es lo mismo. ¿Por qué tomas Coca-Cola? ¿Por qué tomas alcohol? ¿Por qué tomas cafeína? Hablando de líquidos. Que todo eso corroe tu batería. Cadáveres de animales, harinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el dormir qué pasa? Que al dormir, tu cuerpo, la sangre se estanca. Pierde energía, conductividad. Y aparte que quedas a merced, tú no sabes ni de qué, ¿no? Por eso nos duermen. Ahí está la trampa. Entonces, como tu sangre se estanca, eso es lo que ocasiona que se vaya deteriorando las células. Que la sangre, digamos, es el fluido que comunica todo, ¿no? Por eso la gente cuando duerme, y más cuando duermes de más, ¿qué le pasa a la gente? Todo hinchado. ¿Sí o no? Hinchas la cara, las bolsas, porque amaneces todo así. Además, los que duermen mucho ni siquiera descansan. Es de, es que dormí tanto, pero no me siento descansado, porque ahí está la trampa. La trampa está en el dormir. El dormir es lo que más nos está jodiendo. Pero, lo tienes que comprender de otro enfoque. Y de otra perspectiva. Porque, reitero, nos han endiosado todo. Y nos han acostumbrado. Y hemos, es lo mismo, si toda la vida hemos comido, bebido y dormido, pues es que es una disonancia cognitiva muy fuerte. Que nos va a decir, no, es que eso está loco, ya están delirando. No. Aparte, es otra trampa. ¿Qué te dicen después de tres días de no dormir? Que empiezas a alucinar. No. Empiezas a ver el holograma real. Entonces, ¿qué hace la gente hoy en día? La están drogando. Ah, no duermes. Tienes tus patrones de sueño extorsionados. ¿Qué te hacen? Drogas. Drogate con píldoras. Para que puedas dormir. Siempre te quieren inducir al sueño. Porque, aparte, en el sueño, cuando ya te desprendes, te parasitan. Por eso, en la tradición tolteca, decían, mínimo, si todavía duermes, pues aprende a controlar el sueño del mínimo. Que tengas el poder del control del ensueño allá, en esa otra frecuencia o dimensión, no sé qué sea. Pero ese reino donde dormimos, el mundo onírico, lo controles. Que tengas, o sea, que lo mismo que estás haciendo aquí, porque además, ¿quién te dice que esta realidad también no es nuestro sueño? De otro soñador, de otro cuerpo, creo que es claro. Entonces, es lo mismo, contrólalo. Pero aún así no necesitas centrar el mundo de los sueños. Porque ahí te meten todas las, como la película de Leonardo DiCaprio, que se llama Inception, del 2010, algo así, véanla. Donde te meten incepciones, insectos holográficos, para que tú proyectes lo que ellos quieren. El sueño es muy parasitario. Entonces, nadie, la mayoría, nadie lo puede controlar. Entonces, yo me, aquí es donde empiezo la investigación. Y me encuentro con textos toltecas antiguos, donde dice, los antuéticos toltecas, nahuales, mayas, que es lo mismo. Ya les dije que tolteca no es una cultura. Los toltecas eran todas las culturas que, un grado espiritual, digamos. Un maya podría ser un tolteca también, porque es un grado espiritual de ser de, un ser humano de conciencia y de experiencia propia. Que saca todo su corazón y sabe manejar el holograma. Ese es un tolteca. Los iniciados, nahuales, toltecas, mayas, alcanzaban los más altos o álgidos estados de conciencia, no a través de la ingesta de plantas de poder, para que vean, o sea, peyote, ayahuasca, san pedro, hombos, no. Sino a través de dos cosas primordiales. Y es donde a mí me ve ahí, donde dije, ahí está la clave. A través del ayuno, de la vida ascética y a través de la insomnio. Esas dos cosas mencionan. Imagínate qué interesante. Los dicen los textos. Qué interesantísimo. Insomnia, no dormir y no comer. Obviamente en el no comer está implícito y al no beber, ¿no? Porque es el ayuno. El ayuno realmente es no comer, no beber. Porque no se confunda la gente. Que luego, ay, ayuno de pan y agua. No. Hay unos matices con agua, pero el ayuno es no comer, no beber. Entonces, a través de no meterle nada de información al avatar, puedes empezar a tener más claridad y ver el holograma. Y cuando no duermes, es cuando más. De hecho, todas las mentes creativas, entre comillas mentes le pongo, de la historia, sean algunos reales, algunos falsos, pero te lo están diciendo. Porque hay personajes inventados, ¿no? En la historia, pero bueno. Tanto, sobre todo en el mundo artístico, todos han dicho que todas las ideas y la claridez vienen en las noches, cuando no duerme la gente. Los compositores de música, los inventores, los científicos. Tesla, no sé si haya existido o no. No están, no vamos a poner ahorita en tela de juicio eso, pero también dicen que él, a lo mucho, si dormía, dormía dos o tres horas al día y que casi no dormía. Ahora, vamos a ver también. Te lo están diciendo ahí, ya no sé si la información que traía, o sea, sabemos que también sacó información de Tartaria y conectaban. Pero independientemente, eso es lo que no estamos juzgando aquí, sino para mí eso es un primado negativo, que te están diciendo que algo que nos han dado como un intelectual, haya sido donde haya sacado, que puede sacar la mejor información cuando no duerme, ya, ¿me entiendes? Entonces, y así muchos personajes más del mundo artístico han dicho eso, que no son del sistema, inclusive. Y yo también lo he podido ver. Inclusive hay gente que ya no duerme en el planeta. Estamos haciendo, se está abriendo mucho con estas redes sociales la exposición de todo esto. Está saliendo gente a reclararlo. Bueno, estábamos en ese rollo de que toda la información viene más cuando no duermes. Y te digo, hay gente que gracias a las redes sociales estamos subiendo la información. Entonces, aquí no hay ninguna trampa ni negocio. O sea, ¿qué ganamos diciéndote que no comas? ¿Qué ganamos diciendo que tomes la orina si es gratis? ¿Qué gano diciéndote que no duermas? ¿Me entiendes? Entonces, nada. O sea, aquí no hay un truco, no somos una secta, no hay nada. Más bien estamos liberándonos de todas las trampas que había y que ahora se están desvelando. Por eso estamos en una época súper privilegiada. Y después, atando cabos de los textos anteriores y de las culturas que dejaron toda esa información, y empiezas a discernir por ti mismo y dices, claro, aquí hay algo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Hasta que lo practiques. ¿Yo por qué no estoy hablando? Porque lo estoy practicando. Yo no les quiero convencer a nada ni a nadie, ni estoy hablando de algo que me lee en un libro y me quiero volver interesante. Es algo que ya estoy viviendo. Cada vez ya sale de la comida, estoy bien despegado, ayuno muchísimo, no bebo agua, y estoy practicando una vez por semana el insomnio. Cuando ayuno es cuando más tengo más facilidad para hacerlo. Ahora, también, esto no es de una manera sufrida, no es de una manera con unos sacrificios. Primero, porque ya tengo el estado de conciencia de lo que es, y dos, no es nada que obligo a mi cuerpo. Ya es algo inerte en mí que se va conectando con todas las prácticas que vengo haciendo. Entonces, empiezo a recopilar la información y las experiencias, sobre todo ahorita que... Yo he aprendido mucho y siempre lo he dicho de la escuela rusa. La escuela rusa está bien avanzadísima. No es que haya una escuela rusa tal cual, así estoy hablando metafóricamente, ¿no? De todos los seres que están. No es que vayas a una escuela en Rusia, ¿no? Sino que ojalá existieran esas escuelas y aquí en todo el planeta. Pero hablando de muchos hermanos de allá de Rusia, sobre todo, ¿sabes de dónde? De la parte más oriental, de Siberia. Están más conectados que desde el Europeo. Que son los chamanes, realmente. Los chamanes vienen de Siberia, que son conectados con los nahuales de acá, de América. Porque acá se llaman nahuales y allá chamanes, es lo mismo. De hecho, chamán es una palabra de Siberia, no es de América. En América éramos nahuales y allá chamanes, que es lo mismo. Pero bueno, cada quien con su manera de decirlo. Bueno, ellos están ahorita en ese... Hay muchos seres que están haciendo esto, mujeres sobre todo. Que ya no duermen, ya no comen, ya no beben. Y que lo están empezando a esparcir y a compartir las experiencias. Les reitero, no venden nada, ¿eh? No es de que vente a mi curso, vente tal, o vente... Oye, te has pensado que no hay trampa. Están simplemente pasando la información de lo que hacen. Y las ves con coherencia porque están jóvenes, están vitales. O sea, ahí es donde te das cuenta, aquí hay algo. Y después me he encontrado también gente en Europa, otro hermano en Alemania, otro hermano en Estados Unidos, otro chico en Brasil, que están pasando, y no uno o varios, que están pasando esta misma información. Entonces, no es casualidad que ya no estemos enterando de esto. Yo les pido que no me crean, pero les estoy pasando ya los datos y lo que estamos haciendo. Y la verdad, se siente súper bien. Entonces, mira, por ejemplo, hablando del ayuno, cuando haces un ayuno con agua, está bien. Pero cuando haces un ayuno seco, equivale a tres días de agua. Imagínate qué poderosa. Pero cuando haces un ayuno de no dormir, equivale a tres días de ayuno seco. Pero imagínate la privación del sueño, es súper, súper potente. Y yo lo estoy haciendo. Me levanto, o sea, más bien no duermo, ya amanece y estoy con energía. Y digo, cuando las primeras que empecé a hacerlo, ¡guau! Ahí es donde se cae el mito, me pongo a hacer ejercicio y tal. Obviamente es un proceso paso a paso. La práctica hacia el maestro es de mucha práctica. Pero cuando te vas empezando a meter en esa inercia, pues va, solito el cuerpo va haciéndolo, reitero. No es algo que te obligues a hacer o que te duela, sino que es un proceso muy bueno y muy mágico que se va dando por tu nivel de pureza y de conexión. También es muy diferente estar en una ciudad metido con el electromagnetismo y todo ese rollo que están aquí en la montaña tranquilo, sin estrés y que aparte ya estás en ese estado de conciencia cómo funciona la energía de la matriz. Entonces empiezas a romper esos mitos y de repente cuando no duermo, no sé, a las 5 de la tarde. Esa es mi experiencia, ¿eh? Que no estoy diciendo que va a pasar a todos o que todos son lo igual. Pero he escuchado más o menos experiencias parecidas donde de repente me da un poco, porque todavía estoy en el proceso, obvio, y a las 5 de la tarde me da un poco ya como que te gana el sueño y me recuesto y me duermo 10 minutos máximo, pero me levanto y otra vez estoy. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? Que no activemos la melatonina. Tú, a partir de una siesta de 30 minutos, activas la melatonina y caes en la trampa. La melatonina, como todo el sistema hormonal, como el sistema de chakras es artificial, nos lo metieron para controlarnos. Entonces, todas las hormonas son para controlar y para meter al ser humano en un sistema de esclavitud. Las tres hormonas de la muerte y del control es la dopamina, el cortisol y la adrenalina. Son las que más te acidifican y te meten en este bucle. Y después viene la melatonina, degradante en la cuestión que te hace dormir, te mete al ensueño. Y parte de ahí una sustancia que todo el mundo está usando hoy en día, el DMT. El DMT es lo mismo. El DMT es la sustancia de la Matrix, que dijeron que es la de Dios. ¿Quién es Dios? La Matrix, la inteligencia artificial. Para meterte en las ilusiones de la Matrix, de la ilusión, del holograma. Por eso es que tan de moda todo consumir DMT, la ayahuasca, te meten. O sea, sí te hacen amplificar ciertas cosas, obvio, pero te meten en el mundo de la ilusión. Entonces también al dormir producimos DMT, nos estamos produciendo esas hormonas de muerte y que no nos estamos dando cuenta. Que nos están ahí induciendo a través de todas las hormonas, también sobre todo las férmonas, los estrógenos, la testosterona, pues para reproducirnos. Todo el sistema hormonal está controlado y fue hecho para eso, para controlar al ser, para domesticar al avatar. Y luego los chakras igual, para meterte colores y leerte con fosfatos, para poderte ver desde fuera y leerte como un DVD, como un láser, así tal cual. Entonces ese sistema es el que estamos alimentando y produciendo todo el tiempo. Entonces por eso, al hacer la privación del sueño, empiezas a vivir tu propio sueño. Bueno, eso es lo interesante, que empiezas a ver tu propio proyección y empiezas a ver las trampas del holograma. Y es cuando el sistema te dice, no, ya estás alucinando. No, mentira. Empiezas a ver por ti mismo esta fuerza que existe. Y hay muchas películas de primado negativo que nos dicen eso. Personajes que no duermen. Por ejemplo, en la saga de Crepúsculo, yo no las vi esas películas de mierda, de vampiros adolescentes, pero vi varias escenas que han compartido. Y hay una escena donde sale el vampiro, el protagonista, con la chica que la lleva a su casa, la mete a su cámara y la chica le dice, oye, no tienes cama. Y le dice, pues es que no duermo. Y el chico siempre está joven, ¿no? Bueno, ahí te lo enseñan porque son vampiros y están de parásitos. Pero también te están metiendo en imágenes, informaciones muy interesantes. Y así, en varias otras películas más, te has encontrado en los expedientes X también, de casos que no duermen. Siempre te van a poner la verdad, reitero. Sí, esta es mi habitación. ¿No hay cama? No, no... No dormo. ¿Ever? No, no, no. Ok. Hmm. I see you don't chase dreams, you live them. One of the virtues of never sleeping, Mr. Bond. I have to live my dreams. Besides, plenty of time to sleep when you're dead. ¿Aquí didn't sleep last night? I don't sleep. I just dream. ¿Qué te ha pasado, Scully? In all those years without Rem asleep, Maybe Cole built a bridge between the waking world and the dream world. The collective unconscious. And what if, by existing consciously in the unconscious world, he's developed the ability to externalize his dreams and effectively alter reality? They said it'd be like living two lifetimes. And that, at first, that's what it was like. Not having to sleep and all. Made us feel like nothing could touch us. Entonces, la privación del sueño es muy importante porque es lo que te va a mantener con los fluidos constantes. Y además que el ser humano no conoce la noche. Nos estamos perdiendo de muchas cosas. Estamos perdiendo muchas. O sea, pasamos casi, casi la mitad de nuestra vida durmiendo. Como un costal de papas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nos robamos energía. Ahora, el dormir ahorita es un mal necesario porque también al dormir, mínimo al dormir, hacemos una cosa muy interesante que es ayunar. Todo el mundo, 8 o 6 horas que duermas, el cuerpo dice, bueno, qué bueno que me dejó descansar porque si por esta persona fuera se la pasaría tragando todo el día. Y es verdad, por la grotonería que estamos hoy en día viviendo. Parasitaria, la gente se la pasa, come, come. Si no durmieras, el cuerpo dice, yo creo que si no estuviéramos durmiendo también ahorita con este mal necesario, yo creo que el ser humano moderno moriría a los 20 años o menos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se la pasa sobre, estimulando al cuerpo y sobrecargándolo de materia carbónica que se convierte en materia fecal, como vemos, ensuciando al cuerpo y haciendo interferencias con tu, con la conexión con todo tu sistema. Energético, sónico, magnético y eléctrico. Entonces estamos distorsionando todo, 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 por estar comiendo, por estar fornicando, por estar tomando y por estar, en este caso, durmiendo. Entonces, ahí cuando duermes, se activa la melatonina y tu sangre se estanca y se estanca tu energía. Y luego ya va, a eso está el plano físico, en el plano ya astral y etérico. Entonces, vete tú a saber qué te hacen porque te hagas el cuerpo a merced. Te vas, ¿no? No sabes qué están haciendo con tu cuerpo en la noche. Entonces, esto es muy importante. Y gente que ya digo que, como te digo, chicas, las rusas que no están durmiendo, dicen, yo me salgo al bosque, ahí en Siberia, y estoy empezando ya a clarificar mis sentidos. Puedo ver en la noche mejor, a sentir, a percibir, a hacer más la intuición, más amplia en ese sentido. Entonces, todas las cosas que nos estamos perdiendo, muy importante, porque menciono que tiene que ir combinado con el no comer, porque, ¿qué pasa cuando comes? Sueño. Te duermes, ¿no? Correcto. O sea, ahí está la trampa. ¿Dónde está la premisa comprobada de que la comida es energía? No existe. Es una creencia. Porque los vemos en la reacción. Tú comes y te da sueño. Punto. Eso es inevitable. Ahora, de menor a mayor grado, entre más denso comas, más sueño, ¿no? Obviamente, te comes una fruta, no te vas a dormir, pero aún así, sí te está afectando. Pero, claro, te pones una comilona de almidones, carbohidratos, proteínas, animales, etcétera, la típica comida del ser humano, pues te va a dormir, o sea, te vas a quitar toda la energía. Entonces, por eso lo vas a lograr, y yo lo he visto cuando hay unos largos, que no duermo. Y al principio, cuando no te había tomado la información clara, sí me llegué a preocupar, que decía, es que no estoy durmiendo, pero me siento muy bien. Y no le daba mucha bola, ¿no? Le dije, bueno, así será el proceso, ¿no? Y ahora que comprendo este proceso y empiezo a ver a estos seres que están haciendo eso, y que gracias a las redes sociales nos estamos pasando la información, digo, ahí está. Ya lo había hecho y ahora lo estoy comprobando. Y ahora por eso lo estamos enseñando, para que sepan qué poderosos estamos siendo. Y por último, el último nivel avatárico es no respirar. Pero ¿a qué se refiere con esto también? Hoy en día estamos haciendo técnicas de apnea. Entre menos hiperventiles al cuerpo, más masa a vivir. Entre menos metas aire, porque el aire, la composición general del aire es nitrógeno. El 20% restante se divide entre oxígeno, en su mayoría, y los gases nobles, ¿no? Entonces, ¿por qué enteosan al oxígeno? Si el aire es nitrógeno. Buscan la Wikipedia y verán, ni siquiera es un secreto a voces. 80% del aire es nitrógeno. El nitrógeno y el hidrógeno son los elementos de la vida. Los de la muerte es el carbón, que no conduce nada, y el oxígeno. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hidrolatan a todo este rollo del carbón, carbonizándote, y con el ojín, que es el subproducto del carbón, el ojín, los elohim, y con el oxígeno. Ah, es que hay que oxigenar, y el oxígeno, el oxígeno. No. De hecho, un buzo se mete a nadar con un tanque de hidrógeno, de nitrógeno. El oxígeno es volátil. Revienta todo lo que es el oxígeno. Por eso las plantas no lo quieren. Y por eso nosotros hacemos, tampoco el cuerpo, hacemos una electrolisis. Porque somos un cuerpo de agua. Pero, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo hacemos la electrolisis con electricidad, con voltajes? ¿Para qué usamos la electricidad? Para hacer una alquimia, una química, de dividir el oxígeno del hidrógeno del agua. Y que usamos como combustible, en comillas combustible, el hidrógeno. Y el oxígeno, chau, a la mierda. No lo queremos. Por eso tenemos un pH, un potencial de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace funcionar al cuerpo? ¿Y qué es eso? Un vapor, es el vapor que tenemos ligero. ¿Cómo funcionaban las locomotoras antes? A vapor. Echa una presión y es muy energético. Igual el titánico, los barcos, ¿cómo funcionaban? A vapor. Que nosotros no estamos quemando nada. Hacemos una electrolisis. No quemamos. No hacemos combustiones. Funcionamos con electricidad. Magnetismo y sonido. Entonces, la electrolisis divide eso. Entonces, por eso, nosotros al no hiperventilar el cuerpo, vamos a ganar más vida también. Y vamos a rejuvenecernos. De entrar también cerrando la boca. No respirar por la boca. Es fatal respirar por la boca. Porque en la boca no hay filtros. Para eso tenemos la nariz. Que están entrenando con una cinta adhesiva pegada en la boca para no hiperventilar. Chéquenlo. Por eso te digo, estamos en la edad que ya está, se está desvelando todo. Que hasta la elite deportista y todo esto, entonces lo están diciendo ya. Y lo están haciendo. No hiperventilar. También les recomiendo a los que roncan, pongan una cinta adhesiva y duerman. Porque al abrir la boca estamos haciendo, pues, una hiperventilación muy fuerte. Ahora, hablando del deporte, no hagas deporte. Sobre todo de hiperventilación. El deporte no es salud, como nos dijeron. Sobre todo el moderno. Es pura competencia, que sabemos. Y desgaste del cuerpo. De entrada por la hiperventilación. ¿Cuál es la actividad más estúpida y promovida que te dicen que es la salud? Correr. Claro que no. Correr es una respuesta de emergencia. Para cuando te van a perseguir de vida y muerte, ¿no? Un depredador, claro. Se activa el sistema. Porque también al correr activas la hormona de la muerte de la adrenalina. Que te va a producir cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Pues eso acidifica todo tu organismo. Y cuando se estresa el cuerpo con la adrenalina, en el estrés, el cuerpo baja el pH, el potencial de hidrógeno. Te acidifica. ¿Ya ven cómo está la trampa de la muerte? Y por eso estamos desgastándonos. Por eso nos hacemos viejos. No por los ciclos del planeta. Por los ciclos de solares, lunares y astrales que pasan arriba nuestro. Que se mueven. Eso no te hace viejo. Porque se mueve al sol arriba cada día. El tiempo no existe. Somos atemporales. Por eso somos... Hay que sincronizarnos. Sincronos. Como ya les dije, aquí se trata lo primordial de la no hiperventilación. Ahora, ¿cuál es el desgaste más fuerte del correr? Que desgaste tus articulaciones. Todos acaban con las rodillas hechas polvo. Todos los que corren. Los futbolistas, los atletas. Porque hay mucho impacto, 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 impacto. Que no es necesario. Y ahora les digo, es una respuesta reactiva. Entonces, eso se trata. No hiperventilar. El deporte no es salud. Y menos de acto impacto. Porque acabas jodiendo tus articulaciones, tus huesos y todo. Y además ya estás en energía, lo tonto. Entonces, caminar sí es diferente. Es algo natural. Caminar. Porque activa los sistemas queso eléctricos del cuerpo. Como somos un cristal, el cristal necesita un tipo de acción dinámica. Funcionamos de dos maneras, dinámica y mecánica. ¿Cuál es la mecánica? La que ya está solita. ¿Qué hace solito el cuerpo? ¿Qué es mecánico? El latín del corazón y la respiración son mecánicas. No necesitas hacer nada. Necesitamos unas dinámicas para producir este sistema de piezo eléctrico. Para que los cristales tengan un tipo de fricción. Y desprendan energía. Y puedan funcionar. Y eso es lo que hacemos. Entonces, por eso el caminar, el andar sí es bueno. Porque aparte nos sincronizamos con el pulso del planeta. Nos pasan los iones negativos. Y estamos activando el sistema de piezo eléctrico a través de talones. Entonces, sí, pero correr no. Pero les reitero, todo está en la hiperventilación. Yo lo que más recomiendo si quieres ejercitar al cuerpo. Porque hay que moverlo. Para que circule la sangre y todo eso. Es los ejercicios de estirarse. Por ejemplo, la yoga. Ahí no hiperventilas y te estiras. Reitero, sino el rollo New Age de los chakras. Y ya sabes, todo ese rollo que también le meten. No, nada más verlo como un ejercicio para estirar. Para amplificar. Nosotros acá en la tradición de Orteca. También enseñamos un yoga que se llama Alkinam. Que es igual posiciones de poder. Que nos hacen concentrar. Que tienen su filosofía. Nos enseñan que también van relacionadas con el rollo. Moral de la psiquis humana. De la mente humana para accionar bien. Va relacionado todo, ¿no? Y son posiciones para fortalecer los músculos. Pero sin hiperventilación y sin impacto. Ahora también, cargar, ahora sí que tu propio peso. Se llama calistenia. Que es hacer barras. ¿No? Como lo hacen los simios, por ejemplo. Ve, los simios están súper fuertes. Un chimpancé. Un gorila. Porque se la pasan en los árboles trepando. Y no hacen pesas ni nada. ¿No entiendes? Y tienen unos músculos que dices, wow, increíble. Y es lo mismo. La atrofia muscular se da si nosotros hacemos con nuestro propio peso. Y ahí te fortaleces. Y eso está bien. Y los demás deportes que todos hiperventilan. Llegan en un momento que alteras demasiado el pulso cardíaco. Porque la respiración regula el corazón. O sea, el pulso cardíaco. Cuando empiezas a respirar más rápido. El corazón empieza a latir más rápido. Y por consecuencia, el pulso sanguíneo se distribuye más rápido. Entonces, ya viste ciclos. El respiratorio, el cardíaco y el sanguíneo. Entonces, por eso, entre menos respires, más vas a vivir. Entonces, por eso estamos haciendo ejercicios desde hace mucho tiempo de apneas. De respirar nariz, nariz. Inhalas de manera gentil. Exhalas de manera gentil. Te tapas la nariz. Y empezar a practicar segundos, minutos. Hasta llegar a la práctica de ampliar lo más que puedas. Yo ahora, con la práctica que hago diaria. Lo más que puedo aguantar son dos minutos. Sin respirar. También a veces en el agua voy. Me pongo abajo. Igual estoy practicando las dos. Las de agua. Y la de aquí terrestre, ¿no? Pero es una práctica diaria. De hacer esto de manera muy gentil. Y que vas fortaleciendo tu pulmón. Y te vas dando cuenta qué fuertes somos. Entonces, matizo con lo que dije de no respirar. No es de que... Porque obviamente vivimos de la respiración, obvio. Te digo. O sea, ya después de cierto tiempo, ya no entra aire. Ya, pues, ya te mueres. Pero por eso estoy hablando de que entre más puro esté el cuerpo, el avatar, va a llegar en un punto que vas a poder aguantar. Por ejemplo, ver los mamíferos acuáticos. ¿Cuánto puede aguantar sin respirar una ballena? Como 15 minutos. 15 minutos. Hasta media hora han detectado ballenas y delfines que están media hora sin respirar en el agua. Nosotros, es más, podíamos hasta respirar en el agua. ¿Se acuerdan dónde? En el útero. Claro, claro. Ahí estábamos respirando en el agua. Perdimos esa capacidad por las programaciones y por la intoxicación. Entonces, vamos a recuperar esos poderes. Y al empezar a hacer todo esto, recuperamos nuestros poderes y sentidos intrínsecos de telequinesis, teleaudición, televisión, teletransportación, bicolocación, visión extracular, que también se empieza a manifestar. Esta chica que vive en el bosque en Siberia dice que ya se puede, que ya está empezando a teletransportarse de instancias cortitas. También otro señor en Bolivia, un bueno, un hermano en Bolivia, también que ya no come. Igual la gente, ahí en el pueblo lo dicen. Es que, hermano, sí, aparece en un lugar, después lo vemos en otro, no sabemos cómo llegó. Pues es que ya nos parecen súper naturales porque estamos con toda la domesticación mental que nos engañaron de que no puedes hacer nada, que la pseudociencia te dijo que hay la gravedad y que sus leyes. Pura mentira. Entonces, tú te crees eso y pues te limitas. Entonces, somos seres sin límites, que eso te los pones tú y con la intoxicación y el robo de energía que hacemos nosotros por nuestro modo de vida distorsionado. Entonces, por eso reitero, el avatar maestro es no comer, no beber, no dormir y no respirar. Y ya la última es no respirar. Cuando llegues a esa maestría de no respirar, es cuando se dice que se da la conversión de frecuencia y vuelves más ligero al cuerpo. Porque ya no tienes nada en el cuerpo que te esté densificando. Ya no tienes comida, no tienes parásitos, no tienes hongos. Ya ni preventivas usas. Toda la energía se concentra en ti y haces que se haga ese cambio. Que se dice que es el cambio de carbón a silicio. Y ahí es donde se dice que ya puedes traspasar el domo, traspasar el holograma y regresar con el cuerpo más sutil. Y cuando pasas los doce simuladores, dejas el cuerpo porque obviamente el cuerpo es del simulador. Igual que el alma. Y el espíritu se desprende del alma y se desprende del cuerpo. Pero es su enlace. Les pongo una analogía que les puede dar una mejor idea. Cuando tú te metes a bucear, te pones un traje de neopreno, tanque, todo el equipo, el visor. Y ya te metes a las profundidades y nadie en su sano juicio dice, bueno, ya me aburrí de bucear, ya me quiero ir. Voy a la superficie. ¿A poco el buzo dice, bueno, aquí me voy a quitar el traje, el tanque, el visor y me voy? No, ¿verdad? Sube con todo lo que tiene. El traje le da el impulso para subir. Y ya una vez en la superficie que salió del mar, ya se quita todo. Eso es lo mismo. Para salir de este mundo, de este holograma, tienes que llevarte el traje para que te lleve. Y una vez que ya te llevó, el traje se queda, el vehículo, el mercado, como quieras llamarlo, se queda porque esto no es real, esto pertenece aquí. Pero es de otra frecuencia. Ahora, esto no lo vamos a saber hasta que no lo practiquemos y que lo llevemos realmente en serio. Entonces, lo que estamos hablando son cosas ya constatables, que lo estamos viviendo muchos seres humanos de toda la historia. Nada más que en el último receteo se nos olvidó. Pero otra vez ya estamos recordando. Y hay que tenerlo en consideración. Pero reitero, esto no es un camino para cualquiera. Esto requiere mucha conciencia y voluntad y compromiso de dejar todo el mundo secular atrás. Por eso me gusta ahora la nueva película esa que salió en Netflix de dejar el mundo atrás. ¿Qué te están diciendo ese mensaje? Deja el mundo atrás, pero el mundo de los zombies, de los muertos. Para que vivamos en un mundo más real y podamos manifestar lo que nosotros somos de manera más sustancial y real. Entonces, deja el mundo, deja que los muertos se entieren a los muertos. Y en esa peli, ¿cómo te pone que te están controlando? Con sonido, con frecuencias. Ahí te lo están diciendo. Cierto. Y con la inteligencia artificial te quieren controlar. Entonces, es una buena película. Es malísima lo que es la trama. Pero como ya ejercicio de estudio, está bueno para saber cómo está funcionando la realidad y los planes que están haciendo. Entonces, en ese sentido, es un mensaje muy claro, muy sutil, que te dicen, ya deja el mundo atrás porque viene el cambio que vemos que va a pasar. Pero el que empiece a vivir de otra manera, cambia la frecuencia, esos van a ser los verdaderos soberanos que vamos a estar fuera de ese sistema de control que quieren ya implementar. De distópico y de transhumanismo y de metahumanos y de irnos a la muerte, ¿no? Y al control total de fundir la tecnología con la esencia humana, ¿no? Entonces, por eso, esto está muy importante que nos empecemos a desvelar y a pasar la información. Y reitero, desde la experiencia. Todos los que estamos compartiendo esta información es porque lo estamos experimentando. Unos con más experiencia, otros con menos. Pero ya es mínimo que se empiece a saber. Y cada quien en su nivel, en su paso a paso, en su transición, vaya dando pasitos hacia adelante, nunca hacia atrás. Ensayo, error. Pero, ¿cómo se va a comprobar esto? Hasta que no lo hagas. No esperes que se va a dar solito o que alguien te va a ayudar o con esta cosa, con otra. Como dijimos al principio, que tal forma, tal forma. No, el fondo es este. ¿Ya viste qué fondo es? Y esto no lo teníamos en consideración. Entonces, vean qué interesante y esta va a ser la clave para empezar a cambiar el mundo. Entonces, imagínate ya convertirte en un suprahumano. No un metahumano, que si la meta es muerte. Sino un suprahumano, donde ya no come. Ese es el verdadero soberano. Y ya no eres un humano parásito. Ya no necesita comer. No ensucia ese organismo. No lo controlan con nada. Porque lo más controlan al ser humano es con la comida, para necesitarlo. Para seguir con las hormonas de la muerte y con el sexo. Ya no necesitas reproducirte. ¿Para qué te reproduces? Si el chiste es irte. Si te reproduces, los hijos te bajan frecuencia porque tienes que atenderlos y rompes tu campo energético y reproduces la granja humana. Suena fuerte, pero es la realidad. Como decía don Juan Matus, el humanero. Estamos en un humanero, en una granja humana. Que reproducirla, reproducirla. Ah, bueno, ya se están pasando de número. Pues, haz un recorte, un reseteo. Vamos a eliminar unos cuantos porque así se la pasa. Entonces, ese es el chiste. Imagínate, cambias a este estilo de vida donde ya no comes, ya no bebes, ya no duermes, estás 100% concentrado en lo que estás, ves el holograma, proyectas como un mago y empiezas a manifestar todo esto que ya dijimos, ¿no? De poder estar en dos sitios a la vez, de aquí. O sea, imagínate, ya no te controla nada ni nadie. Y ya nomás esperas el momento de hacer la conversión y chao, irte de aquí, ¿no? No quedarte en el simulador. Cuando ya llevas al transporte a ese grado de frecuencia requerido para poder traspasar tanto el domo físico como la malla electromagnética que existe de atrape, ¿no? Que está aquí, para eso la pusieron. Con magnetismo, electricidad, etc. Entonces, en ese sentido, hay que ser inteligentes. Y si tú sabes de magnetismo, electricidad, frecuencia, sonido, pues vas a saber cómo manejarla porque de esto se trata este simulador. Entonces, hay que hackearlo de esa manera. Por eso nos están hackeando el transporte con todo esto de baja densidad. Porque no quieren que lo cambies. Y una vez que ya transmutas eso, pues vas a poder dominar todo y podernos ir. Entonces, por eso decía, sí, o sea, técnicas y esto, pues bienvenidas, ¿no? Como igual, si quieres usar la geometría sagrada, eso, pues tú sabrás. Haz lo que más o menos te esté ahí resonando. Pero para mí y para muchos, esto es real y este es el, para mí, es el único camino. Lo demás sigue siendo trampa. Porque mientras lo hagas responsable de ti, tú crees que por poner unas geometrías sagradas o una máquina o esto o una técnica o el yoga o tal. Pero, reitero, úsalas como un, de un medio, no como un fin. Si te ayudan a llegar a ese fin, pues bienvenidas, ¿no? Pero, pero este, este camino a fuerza se va a tener que pasar. Es obvio. No hay atajo de que hay, a menos que, bueno, el que tenga la tecnología que nos diga, mira, aquí se abrió el portal para salir de la Matrix. Pues que no lo pase y mejor, ¿no? Pero mientras no, es este. Y reitero, el tiempo va a ser muy relativo de cada uno porque no existe. Y dos, por tu nivel de toxicidad. Entonces, vas a tardar más o menos según tu compromiso y cómo vayas, este, desparasitando tu cuerpo, desintoxicando tu cuerpo y haciéndolo más. Entonces, si empiezas desde ahora, pues venga, ya es, ya, ahora. Y no de, ay, bueno, a ver, cinco años, diez, no, 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 no. El que dudó ya se lo llevó. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que se aceleró esto. Entonces, ya no estamos como, el horno ya no está para bollitos. Entonces, aquí te pones la pila o ya te van a llevar a ese mundo de distopia y de control que estamos viendo porque vas a estar bien, estás bien zombificado porque estás lleno de hongos y parásitos y de todas, produciendo todas estas hormonas que te ponen descontrolado todo tu sistema. Y que, pues, te piden todo eso. Te piden sexo, te piden comida, te piden bebida, te piden adrenalina, te piden estimulación. Y, pues, estás ahí en el mundo de la ilusión, ¿no? Con todo este rollo hormonal. Entonces, te sales de ese mundo y ahí es donde vas a poder más controlar el holograma. Y ya eres un ser que jamás te van a poder domesticar y proyectar toda esa potencialidad que tienes dentro del simulador. Entonces, eso es lo que yo les quería convidar y que nos demos cuenta que, pues, ahí está ya puesta la información, pero es para que se ponga en práctica. No es nada más para, ay, qué bonito cuento, ay, sí puede ser, no lo sé. Pues, ahí a cada uno, ¿no? Nosotros ya no llegamos a más. Pero que ya se está practicando y ya hay muchos seres que lo estamos haciendo, pues, ahí está la clave, ¿no? Entonces, no es un engaño, no es una hipótesis, es algo real que ya estamos haciendo. Entonces, cada uno estamos en un nivel diferente, estamos en el ensayo-error, pero ya la tenemos clara y lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo pendejos ni nada, ¿no? Simplemente estamos en nuestro nivel, cada uno, sin presionarnos y sin correras, pero ya la tenemos clara. Tenemos ahora sí que la visión puesta a donde tenemos que regresar. Porque ya estábamos ahí, pero nos perdimos. Entonces, ahora regresa a donde estábamos y ahí es la clave, ¿no? Entonces, una de las tres claves primordiales, reitero, es la privación del sueño. Pruébenlo. Aparte, lo único que te puede pasar es que te duermas. Eso es lo más peligroso. Inténtalo. Intenta una noche no dormir, pero también intenta cuando ayunes. Pásate un día sin comer y sin beber, que cualquiera lo puede hacer, es muy fácil. Y trata esa noche no dormir. Pero lo peor que te puede pasar es que caigas dormido y ya, no pasó nada. En cuestión de negativo, ¿no? El momento de salvar energía. Y para que quieres salvar energía, estas son las técnicas. Se queda en la zona de confort, ¿no? Si hay que ir avanzando, con paso firme, seguro, pero siempre paso arriba o paso abajo. Y después ya se hace la bola de nieve va creciendo hasta que ya dices, ¡fuah! Haces una avalancha y te dices, ¡puf! ¿Qué mundo estamos viviendo de desinformación y de mentiras? Cuando, acuérdense otra frase que dice, la experiencia mata a la teoría. Entonces, en la experiencia es donde vas a ver qué rollo. ¿Quieres saber si la ornioterapia es real? Practícala. No me creas a mí. Y aparte es gratis. ¿Quieres saber si el ayuno es real? O sea, empieza a practicar el ayuno intermitente. La mitad del día no comas. Vas a ver. Empieza a comer hasta las 3, 5 y 7 de la tarde. Y vas a ver, haz una comida al día. Y vas a ver qué energía tienes. O sea, esto te digo, no hay truco. No hay venta de nada. O sea, ayunar es gratis. La orina es gratis. ¿Me entiendes? No dormir es gratis. Pruébalo. Paso a paso. Pero con este estado de conciencia, no con el estado de conciencia de sacrificio. Y lo tengo que hacer porque me lo dijeron. Y no, no, no. Es porque nosotros ya hicimos esa toma de conciencia. Sabemos cómo funciona el holograma. Estamos convencidos. Y lo hacemos con esa convicción de que es lo mejor para mi ser. Y porque lo estoy viviendo, ¿no? A mí nadie me lo contó. Nadie me está convenciendo nada. No me vinieron a indoctrinar. Como los testigos de Jehová que tocan a mi casa. Y no, 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 no. Aquí es una información que viene de adentro. Que entras en resonancia. Que dices, wow, claro. Esta información ya la sabía. Qué bueno que la volví a recordar a través de este hermano, de esta hermana, de este libro, de este documental, de esta peli, de esta experiencia, etc. Pero aquí es donde cada uno tiene que abrir esto. El corazón, la percepción. No te cierres en la disonancia cognitiva. No, no puede ser. Porque es el parásito el que no quiere salir. El parásito te va a poner muchas trabas y te va a decir, te va a joder la mente porque te controla la mente a través del intestino. No, ¿cómo crees? No nos dejes de alimentar, por favor. No, esto es mentira. Tal y tal. Vale, pues está bien, entonces cada uno que controle su parásito y esa es la labor primordial que tienes que hacer. A domesticar el parásito, a eliminarlo para que aflore el ser, la esencia original, tu nahual, y no esté el cuerpo alarmático ahí jodiendo con todas sus programaciones y controla lo tonto. Entonces ya llegó el momento de salvar energía. Y para que quieres salvar energía, estas son las técnicas. Y no son nuevas, ni son mías, ni son de nadie. Son de todas las culturas. Son de toda la humanidad. O sea, esta información siempre ha estado. Hay tiempos que resetean, se olvida, pero siempre ha estado. ¿Y sabes dónde siempre ha estado guardada? Aquí, aquí, en el código genético, en tu ser, en tu espíritu, en tu corazón. Siempre ha estado ahí. Pero está dormida. Está llena de humos, de velos, de carbón. Entonces quítalo y vas a ver. Es como cuando le dijeron a Miguel Ángel, ¿cómo esculpiste al David? David, pues dice, yo agarré la plesa de mármol y el David ya estaba ahí adentro. Lo único que hice es quitarle el exceso y salió el David. Lo mismo, haz que se aflore esa esencia que eres quitando el exceso porque ahí está nada más que no te la deja ver. Por eso no te quedes en la forma. La forma te va, como un cardeoscopio, a engañar. La luz es la ilusión. Vete a la esencia y ahí vas a verla al fondo. Y en el fondo está tu esencia. Ahí está como calladito, ahí como regañado, pero ahí está. Ahí está tu espíritu, está tu esencia. Pero está sido controlado y atrapado de cierta manera. Está siendo contenido por el cuerpo larvático, por el parásito, por la programación. Y una vez que lo empiezas a quitar, ahora sí empieza a aflorar y rompe las barreras. Y ahí vamos a empezar a hacer este cambio. Si no, no hay nada. O sea, no van a venir los pleyadianos, no van a venir tal cosa. Ya deja de fantasear afuera. El guerrero y la guerrera es el que realmente sabe que la lucha es hacia adentro. Contra todas esas programaciones y esos vuelos. El que pelea hacia afuera pierde el tiempo. No discutas, no peleas con nadie. Eso es perder energía y tiempo. La verdadera guerra está aquí con todas las programaciones que venimos arrastrando. Y peor, con todos los hábitos que fuimos adquiriendo. El comer es un hábito. El beber es un hábito. El dormir es un hábito. Un hábito inducido por la programación humana domesticada del planeta. Entonces, salte de ese sueño. Y para cerrar el mensaje más bonito de esto, vive tu propio sueño. Y para eso tienes que morir, para vivir. Dale muerte a ese ser que ya no eres. Ni empieza a vivir tu propia realidad. Dentro de este sueño colectivo, que le llamaban el mitote, el mitotilistro y la danza. Pero danza con tu propia música, con tu propia esencia, con tus propios pases de baile. No con los que te dijo el sistema, porque ya vemos que no sirven y te llevan a lo mismo. Pero los que tú des, que sean bajo tu experiencia y que te lleven a algo real, sustancial. A través de la experiencia, ¿no? Porque la experiencia va a matar la teoría y toda la forma. Entonces, por eso, vivan su propio sueño. Ya llegó el momento, aquí y ahora. Y después creamos un sueño colectivo, los que estamos en esa frecuencia de armonía. De eso, para sobrellevarla de una mejor manera al simulador. Porque se puede vivir de otra manera, pero sin caer en la trampa de que ya está bonito el simulador, nos quedemos aquí. No, no, no. Porque tal vez sería otra trampa. Va a estar tan bonito que ya no te vas a querer ir, ¿no? Con la constancia de que esto es su ilusión. Todo esto es un... Para eso construimos la Matrix. Es un agujero negro de extracción de energía. ¿A qué irnos? Ahora, mientras nos vamos, pues hay dos sopas. Mundo distópico, jodido, metaverso y todo este rollo. De esclavitud o el mundo de la conciencia y de la energía y del suprahumano consciente. Viviendo en otro enfoque para el tiempo requerido. Que retira lo mínimo un par de centenias estar aquí. Pero de manera ordenada, consciente, vital, energética. Siempre joven, siempre vital. Y para eso hay que hacer esas cosas. No hay otro, no hay otro atajo. O el que lo sepa, reitero, a ver, que los ponga con pruebas. No nomás que diga, ah, sí, tal, tal. Con pruebas y que nos muestre que hay otra manera más rápida de eso. Pues estoy esperándolo, ¿no? Y creo que nos vamos a quedar esperándolo. Porque no hay... Viendo todas las culturas y viendo cómo está el mundo. Pues si no, nadie va a venir a hacerte el trabajo por ti. Eso tampoco hay que esperar. Entonces dejemos de fantasear y eso. Y para cerrar, dejemos las formas. Usémosla como satélites y agarra la que más te guste. Pero para que te haga crecer. No para quedarte nada más ahí en la zona de confort. Y que, ah, es que ya cumplí con hacer esto. Ya cumplí con ir a mi clase de yoga. Ya cumplí con ir a la iglesia. Ya cumplí con ir al temazcal. Ya cumplí con... No, no. Todo eso está bien chido, chévere. Parte del juego. Y un temazcal súper bueno. Porque me encanta. Es un juego para ir a cantar. Una cartazis. Para sacar toxinas. Y en un mundo de una fiesta muy bonita, consciente. Donde nos metemos, este... Todos los participantes que estamos en la misma sintonía. Nos la pasamos increíble. Cuando venimos a ayunar. Cuando estamos en la naturaleza. Cuando bailamos. Cantamos afuera con la guitarra. O sea, cuando hacemos yoga. Aquí nada. Nos encanta. Está súper divertido. Pero sabemos que eso es parte de algo muy efímero. Que lo real viene más basado a fondo. Que es eso. Cambiar tu modo de vida. Y que esto nos está llevando a hacerlo. Pero no endiosamos a esa forma. Jamás. Jamás decimos que gracias a esto vas a hacer... No, no, no. Hazlo porque te va a ayudar. Y es un pequeño que te lleva de empujoncito. Pero si tú no le pones ese compromiso. Esa voluntad y esa conciencia. No va a pasar nada. Subtitulado por Radio 0 Vale. Gracias.